¿Qué es el Instituto de Emprendedores? Que pueda sacar a un país de la pobreza que la quita, que la justa y quita el tío de distribución del conocimiento. Hemos firmado un convenio de colaboración entre la Universidad San Ignacio de Loyola y la Municipalidad de Magdalena de Mar. Hoy el convenio marco para fortalecer justamente y trabajar básicamente lo que es educación. Vamos a trabajar y venimos trabajando siempre en lo más importante, en la igualdad de oportunidades que pasa por la educación de calidad a todos los peruanos. ¡Gracias!